Oye, bueno, estoy encantada de poder tener el gusto de entrevistarte, Mario. Hombre, por favor, es un placer para mí, hombre. Estamos con todo el aire, mira, parece Paulina Rubio, tómale bien. Como portada de revista, ¿no? Hermosa mujer, sí, claro, claro. Oye, yo estoy un poco preocupada por ti. No, ¿por qué? No pasa nada. Yo digo, si llueve ahorita, bueno, aquí Mario se nos electrocuta con esa playera. No, hombre, no te preocupes, los rayos me hacen los mandados. No, no, estamos bien, estamos protegidos. Oye, con tal de tener como el estilo. Sí, claro, claro, para que se vea que venimos representando al show más perro, el show de la radio y el show de Raúl Brindis, claro. Me encantó, me encantó tu playera, estás súper creativa. Regálame una, ¿no? Claro, dos si quieres, y las playeras también. No, no es cierto. Oye, perdón, perdón, perdón. Oye, ¿cuántos años llevas ya trabajando en este gran show de Raúl Brindis? Híjole, pues la verdad que acabo de perder la cuenta, pero te decía que son siete. Empecé en el 2009 y ahorita ya estamos en el 2006, siete años. Bendice a Dios y bendice a toda la gente que nos escucha. Y precisamente por eso estamos aquí en Gracias Houston, para agradecer a la gente. Benditos todos. Claro, claro, claro que sí. Oye, pero en estos siete años, ¿qué le puedes decir gracias? O sea, en estos siete años está en el show, ¿a qué más le agradeces? Híjole, pues yo creo que a Diosito principalmente, que me ha dado la fuerza para poder aguantar las desveladas y las desmañanadas. Ahorita estamos, ya es tarde, mañana a la mañana yo me despierto 3.45, tengo que estar arriba. Entonces creo que si no me gustara esto, no podría hacerlo. Quiero darle gracias a Dios y a mi familia, a mi esposa, a mi hija, por aguantarme y por entender que son mi principal motivación. Oye, también me encanta, Mario, que tú te has dado a conocer en el programa como un experto de cine, ¿no? Siempre que hay una premiera o algo, tú vas y lo cubres. Cuéntanos cómo es esa experiencia. A cualquiera de nosotros nos encantaría tenerla, ¿no? De poder entrevistar a tantos actrices y actores del mundo del cine. De todo. La verdad es que me ha tocado muy, muy padre. Ha sido un placer poder trabajar en eso. La verdad es lo que me apasiona. No puedo pasar un día sin ver una película, sin estar en un estreno. Entonces yo creo que la gente que disfruta de esto igual que yo me va a entender un poquito. Ha sido un placer, la verdad. Oye, también me contaste que te gusta muchísimo el doblaje. Sí, claro. Mucha gente no lo conoce el doblaje, pero la verdad es que es una magia. Y estábamos platicando sobre eso. El doblaje de voz es sensacional. Cómo hacer una voz para un personaje que ya está hecho. Entonces esa es la magia, ¿no? Tienes que ser un actor, pero nada más con tu voz. Y por ejemplo, a ver, ¿nos puedes dar como un pedacito, hacer un pedacito de un doblaje? De algún personaje que a ti te guste. Este le encanta, mija. Hola, soy Mickey Mouse. ¡Saludos! Está increíble. Está buenísimo. Está buenísimo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. No, al contrario. Opcionamos que viven la intensidad de fútbol. Sigan con nosotros en vivo. Estás como este... ¿Cómo se llama este? El perro bermúdez. El perro bermúdez, por favor. Aquí nos estamos divirtiendo. Sigan con nosotros, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Pues a ti, ¿yo qué? Gracias. Continuamos con más de... Gracias, Houston. Oye, espérate. No se olviden sintonizar el show de Raúl Brindis. Todos los días, 5 de la mañana. Prendan su radio. Ahí estamos. No, bueno, yo no me lo pierdo, ¿eh? Yo sí me levanto temprano.